Como Universidad Nacional de Cuyo, presente en el territorio, queríamos contarle a toda la comunidad de San Rafael que una vez más, el día miércoles 2 de octubre, vamos a marchar por el futuro de la universidad. Por esa Argentina que queremos, necesitamos una universidad financiada, una universidad que albergue a nuestros jóvenes para que puedan desarrollarse y construir un futuro en donde podamos vivir con tranquilidad y estabilidad. Todo el sistema universitario, en la reunión que han tenido los rectores de todas las universidades del país, han dispuesto junto con los gremios docentes y del personal de apoyo, como también de la Federación Universitaria, que es quien nuclea a los estudiantes, una acción colectiva en distintos lugares del país. La central va a ser en la plaza de los dos congresos en la ciudad de Buenos Aires y aquí será, con el mismo recorrido que hicimos junto con distintas organizaciones, con la Universidad Tecnológica Nacional, hace cinco meses. Lamentamos profundamente como universidad no estar haciendo lo que tenemos que ser, que es estar en las aulas, en los laboratorios, en las industrias, investigando, desarrollando, y tener que salir a pedir un grito de auxilio a la ciudadanía para que un pilar fundamental de la democracia argentina, como es la universidad, siga en pie y sea sostenida y enviemos una señal muy concreta, muy firme, muy directa a los legisladores, al gobierno nacional, que la universidad es parte de la solución, no es un problema, es una cuestión de prioridades, de asignación de recursos. Aproximadamente a las cinco de la tarde será la marcha, nos reuniremos en la plaza de La Bandera, en frente de la ex terminal de trenes, en la máquina del tren, como decimos los sanrafelinos, y de allí caminaremos juntos a organizaciones sociales, entidades del medio, organizaciones de la comunidad, pero también las familias, los estudiantes, hasta el kilómetro cero. Nosotros me parece que no escapamos a la realidad del sistema universitario y tenemos el 60% de los docentes y personal de apoyo por debajo de la línea de la pobreza en cuanto a salarios, y entonces visualizamos que esta política que se está llevando adelante de prestigio de la universidad, ataca fundamentalmente dos pilares de la universidad, por un lado la excelencia académica con sueldos bajos, hace que los docentes tengan que buscar otras actividades, esto no se revierte en poco tiempo, esto provoca una pérdida de capital formado que puede llevar años y años recuperar, y por otro lado se ataca el ingreso irrestricto, el ingreso a la movilidad, el ingreso que todo argentino puede tener de querer estudiar en la universidad, porque, por ejemplo, las becas de los estudiantes están totalmente planchadas, las becas hoy que antes permitían desarrollar los estudios no alcanzan para el transporte, sabemos que el transporte ha aumentado casi tres veces, los alquileres lo mismo, y los montos de las becas están no solo subejecutados, sino que además el monto real no ha sido actualizado. Esto nos lleva a recurrir, como decía recién, a toda la comunidad para poner en valor y pensar que si yo tengo un niño, tengo un nieto, tengo un hijo, que quiero que se forme, que quiero que tenga un desarrollo el país también, ¿dónde lo va a buscar si no es la universidad? Si más del 70% de los universitarios son o pertenecen a clases obreras, donde necesitan del apoyo para poder participar, si no, estaríamos propulsando otro tipo de universidad que no es la que nació en el 18 ni la que se fortaleció en el 53. Nos adherimos plenamente a la comunicación de los rectores y allí los rectores plantean tres cosas, hay un diálogo al presidente pidiéndole que reconozca el valor que tiene la universidad y el prestigio y cese la campaña de desprestigio que se ha lanzado con haters sobre nosotros, que le queremos decir a la ciudadanía que nosotros permanentemente estamos auditados, no es una novedad, eso está solo en Twitter y en Instagram. Nosotros tenemos auditorías y pueden venir todas las necesarias, cualquier institución pública tiene que poder resistir eso, es exigible, pero también le hablamos a nuestros legisladores, los legisladores pueden luego de un veto, de un posible veto, pueden tomar la decisión de mantener firme e insistir en la ley. Hablamos a que esos diputados y diputadas, senadores, senadoras, que llegaron a esas bancadas diciendo que iban a levantar la bandera de la educación pública, la hagan efectiva en el caso de un veto presidencial. Pero también le hablamos a la sociedad, diciéndole que acá no es una cuestión que se le está haciendo algo a una institución, es un daño que se le está provocando a la sociedad de la Argentina, modelo en Latinoamérica y en el mundo, cinco premios Nobeles, el 80% de la producción científica tecnológica que produce el desarrollo del país se hace en la universidad pública, hay hospitales, hay comedores, hay escuelas, o sea, la universidad es muchísimo más que un aula, una tiza o un pizarrón. Respecto a la pérdida de profesionales, comienzan a haber situaciones de alerta donde en determinados campos de conocimiento o de la producción, las empresas o el exterior comienzan a ser mucho más atractivos y no es éticamente reprobable que alguien quiera tener a su familia en buenas condiciones. Si bien hay una profunda vocación en todo aquel que forma parte de la universidad porque los sueldos nunca han sido altos, pero sí está sucediendo ese fenómeno. Un ayudante de primera serán 150.000 pesos por 10 horas semanales, sin antigüedad. Estamos con el 60% de los docentes y personal de apoyo por debajo de la línea de la pobreza.